El proyecto a mediados del 2016. La República Popular China apoya la construcción de la futura sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN de Perú, cuya primera piedra angular fue colocada este lunes en el distrito limeño de Chorrillos. El embajador Eric Machado, secretario general del Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores, rememoró la suscripción del acuerdo firmado en noviembre de 2014 en Beijing, China. Al mismo tiempo expresó a nombre del gobierno peruano el profundo reconocimiento por la solidaridad mostrada por el gobierno y el pueblo chino y agradeció el apoyo de un centro especializado para la atención de desastres, el cual será de gran utilidad para el país andino. La obra albergará la nueva sede del Instituto Nacional de Defensa Civil, así como centros operativos de monitoreo y simulación con tecnología de punta, almacenes de bienes de ayuda humanitaria debidamente implementados para preservar la ayuda necesaria frente a cualquier riesgo o contingencia, oficinas administrativas, áreas para vehículos de distribución e incluso un helipuerto. Bueno, es muy importante el tema de la donación china porque nos permite tener una plataforma de gestión como el COEN para poder hacer una atención personalizada de los desastres. Acá vamos a tener una intervención multisectorial que va a permitir no solamente como COEN, como centro de información para manejar una gestión de riesgo de desastres, sino también van a haber sistemas de simulación, sistemas de sensibilización. El proyecto se estima en 60 millones de soles, unos 19 millones de dólares, de los cuales el gobierno peruano aportará 5 millones de soles, un millón y medio de dólares. La edificación estará a cargo de la subsidiaria de la construcción china Yanjiang Group, Yanjiang Group Perú, y se espera concluir los trabajos en 22 meses. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.